muy buenas cazaloro cazatrofeo qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy os voy a traer otro jueguecito en este caso una guía de cómo conseguir el logro o el trofeo en este caso también más feo más difícil que tiene flintlock que se trata de conseguir 50.000 o 50k de reputación en una única absorción vale los que estoy jugando a los juegos ya sabréis a qué me refiero en este caso os he puesto la ubicación vale os he puesto el boss en concreto al que hay que hacerlo es un enemigo que tiene una ubicación vale y que va mandando dos esbirros vale cuando esos esbirros mueren tenemos que volver a acercarnos un poquito para que vuelvan a tirar el esbirros y volvernos atrás para que los esbirros sigan saliendo de manera infinita mientras que el tocho y el que hace mucho daño pues se quede estático vale y lo que tenemos que hacer es utilizar el triángulo para para maldecirlos e intentar llegar ahí con un cierto nivel bastante curioso de personaje y no vais a tener ningún tipo de problema aquí os dejo yo cómo hacerlo el glitch y la ubicación y espero que os guste si os gusta darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal disfruta del vídeo y ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!